Meditaciones para cuaresma Santo Tomás de Aquino Miércoles de ceniza La muerte Por un hombre entró el pecado en este mundo y por el pecado la muerte Romanos 5.12 Primer punto Si alguno por su culpa es privado de algún beneficio que se le ha dado la carencia de aquel beneficio es la pena de aquella culpa Al hombre en su primer estado le fue concedido por Dios este beneficio que mientras su espíritu estuviera sometido a Dios se sometiesen las fuerzas inferiores del alma a la mente racional y el cuerpo al alma Más, puesto que la mente del hombre se apartó por el pecado de la sujeción a Dios se siguió que tampoco las fuerzas inferiores se sometiesen totalmente a la razón de donde resultó tanta rebelión del apetito carnal contra la razón que ni tampoco el cuerpo estuviese enteramente sujeto al alma Y de aquí provienen muerte y otros defectos corporales porque la vida y la integridad del cuerpo consisten en que éste se someta al alma como lo perfectible a su perfección de donde por el contrario la muerte y la enfermedad y cualquier defecto corporal pertenecen al defecto de sujeción del cuerpo al alma por lo tanto es evidente que, así como la rebelión apetito carnal contra el espíritu es pena del pecado de los primeros padres así también la muerte y todos los defectos corporales Segundo punto El alma racional es de sí inmortal Por eso la muerte no es natural al hombre por parte de su alma sino al cuerpo que está compuesto de elementos contrarios de donde resulta necesariamente la corruptibilidad Y en cuanto a esto, la muerte es natural al hombre más Dios que es el creador del hombre es omnipotente por lo cual por un efecto de su bondad eximió al primer hombre de la necesidad de la muerte que es consiguiente a tal materia cuyo beneficio sin embargo le ha sido sustraído por el pecado de los primeros padres y así la muerte es natural por la condición de la materia y es penal por la pérdida del beneficio divino que preserva de la muerte Tercer punto La culpa original y la actual es removida por Cristo esto es por el mismo por quien se quitan también defectos corporales conforme aquello del apóstol Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros Romanos 8.11 Pero ambas cosas tienen lugar en tiempo oportuno según el orden de la divina sabiduría porque conviene que a la inmortalidad e impasibilidad de la gloria que fue incoada en Cristo y adquirida para nosotros por Cristo lleguemos después de haber sido conformados primeramente con sus sufrimientos por consiguiente es necesario que su pasibilidad permanezca temporalmente en nosotros para que merezcamos la impasibilidad de la gloria de una manera conforme a Cristo Por ti Jesús vivo Por ti Jesús muero Tuyo soy Jesús en vida y en muerte Amén 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 Gracias por ver el video